Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio informativo. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la semana del sector defensa y seguridad. Estos son los titulares. El Ejército de Tierra se moviliza en Ceuta para ayudar a gestionar la crisis migratoria. Indra coordinará la participación española en los demostradores del EFKAS. Navantia y Defensa ultiman la revisión de diseño preliminar de la fragata F110. El Ejército español evalúa la radio Tegor V de Tecnovit propuesta para el Dragón. Defensa financiará el desarrollo de UGV de transporte y operaciones urbanas. La Armada recibirá el próximo mes de junio el buque logístico Isabel. El Ejército español ultima el despliegue de tres helicópteros NH90 en Mali. Infodefensa se afianza como medio líder en el sector al superar los 3 millones de páginas vistas en abril. Comenzamos esta semana con el Ejército como protagonista en la defensa de nuestra seguridad. Con la Policía y la Guardia Civil desbordadas, el Gobierno ha desplegado a cerca de 300 efectivos en Ceuta para prestar apoyo en la crisis migratoria. Militares españoles, vehículos blindados y una multitud de miles de inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos. Esta es la estampa que puede verse en las costas de la ciudad autónoma de Ceuta. Ante la pasividad e incluso el aliento de las fuerzas de seguridad marroquíes, miles de personas entraron a Nado en Ceuta por los espigones de El Tarajal y Benzú. En un solo día han entrado en España unos 6.000 inmigrantes, una cifra jamás alcanzada hasta el momento. Con el objetivo de prestar apoyo logístico y colaborar con la Policía y la Guardia Civil, el Ejército de Tierra Español ha movilizado a varias unidades. Los militares de la Legión y los regulares acudieron a la zona junto con varios vehículos blindados medio sobre ruedas, conocidos como BMR. El Ejército también activó a efectivos de la Unidad de Apoyo Logístico número 23. Estos efectivos habilitarán espacios e instalarán literas para las miles de personas allí agrupadas, entre las que se encuentran familias enteras y cientos de menores. También la Cruz Roja acudió al lugar para ayudar a los necesitados. Según la delegación del Gobierno, el plan es concentrar a los adultos en el Estadio Benoliel, para su posterior devolución a Marruecos. Según el Ministerio del Interior, miles de adultos ya han sido devueltos. La entrada masiva de inmigrantes constituye una toma de pulso a España por parte de Marruecos, en plena crisis diplomática por el ingreso a un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. El programa europeo EFCAS para el diseño y construcción de un sistema de combate aéreo de última generación avanza a buen ritmo. Las tres naciones implicadas se lanzan a por la fase de desarrollo de los demostradores. En España, Indra será quien la coordine. La multinacional española Indra coordinará la participación nacional en la siguiente etapa del programa EFCAS. Esta fase es la conocida como 1-B2. Abordará el diseño y fabricación del demostrador del caza de combate de última generación y de los remote carriers, los sistemas no tripulados que acompañarán al futuro avión. Esto permitirá la validación en vuelo de todo un conjunto de tecnologías de siguiente generación, en relación con su propulsión, maniobrabilidad, optrónica e inteligencia artificial, guerra electrónica o conectividad, entre otros. Desde Indra destacan que durante la negociación la industria española logró una posición igualitaria en trabajo y gobernanza con los socios franceses y alemanes. En Francia, el coordinador será la empresa Dassault y en Alemania Airbus. El acuerdo sobre el contenido de esta nueva fase ya ha sido anunciado, pero falta iniciar los respectivos procesos nacionales para su aprobación formal. El programa busca integrar el avión de combate con las plataformas no tripuladas gracias a una avanzada nube de combate. Asimismo, permitirá el intercambio de información en tiempo real con todo tipo de plataformas, ya sean terrestres, aéreas, navales o satelitales. Según el calendario previsto, el primero de los demostradores estará volando en el año 2027 y el sistema estará operativo en el año 2040. Otros programas de defensa también están avanzando a buen ritmo. La fase preliminar de diseño de la fragata F110 finalizará este mes de mayo. La empresa Navantia y el Ministerio de Defensa están ultimando los últimos detalles. La empresa pública Navantia, principal contratista del programa de la fragata F110 y el Ministerio de Defensa, están trabajando este mes de mayo en la revisión de diseño preliminar de los nuevos buques, PDR por sus siglas en inglés. La revisión culmina este mes con dos sesiones técnicas, realizadas de manera mixta, parte de forma presencial en el astillero de Navantia Ría de Ferrol y parte de forma telemática. Ambas están presididas por el jefe de programa F110 de la Dirección General de Armamento y Material, Capitán de Navío José Antonio Toro Fernández. Finalizadas las dos sesiones, tiene lugar el panel ejecutivo de la PDR, es decir, la aprobación de la misma. La previsión es que aproximadamente un año después, en torno a verano de 2022, tenga lugar el corte de chapa del primero de los buques. Esta fase realiza una revisión a la documentación del proyecto funcional y del programa y tiene como objetivo demostrar la madurez del diseño. La siguiente etapa será la ingeniería constructiva o de detalle. Desde Navantia afirman que el avance ha sido posible gracias al importante refuerzo de recursos que la compañía ha puesto a disposición del programa y a la excelente colaboración con el Ministerio de Defensa. Además, señalan que la construcción de las fragatas F110 será un catalizador del astillero 4.0, el proyecto de la compañía que pretende convertir su lugar de trabajo en un entorno digital con las nuevas tecnologías por bandera. Seguimos con más noticias en empresas españolas. La radio Tegor, versión para vehículos de Tecnovit Grupo Oesía, fue probada por el Ejército de Tierra. Este sistema es uno de los candidatos para instalarse en los nuevos vehículos Dragón. La empresa española Tecnovit Grupo Oesía busca la soberanía nacional de las radiocomunicaciones tácticas. Uno de sus productos estrella es la radio definida por software Tegor. Recientemente, este sistema en su versión para vehículos ha sido probado por el Ejército de Tierra en el acuartelamiento Capitán Sevillano de Pozuelo de Alarcón y en la Academia de Ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares, ambos en Madrid. Para los ensayos, se desplegaron cinco vehículos en movimiento que incorporaban sus respectivas radios, las cuales se comunicaban con un centro de mando localizado en los alrededores de la Academia de Ingenieros. El sistema pudo demostrar sus capacidades, como la transmisión simultánea de voz, datos y vídeos en HD, la capacidad de formar redes manet, que son redes móviles ad hoc con hasta mil usuarios, o la monitorización del espectro para detectar la presencia de huecos espectrales y llamers de guerra electrónica. Además, permite la sincronización del entorno incluso con el GPS denegado e integra un módulo criptográfico nacional. Desde la empresa explican que las pruebas demostraron la compatibilidad con los sistemas de mando y control del Ejército de Tierra y aportaron nuevas capacidades de conectividad e interoperabilidad. Por todo esto, Tecnovit la ha propuesto para dotar al futuro vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón de la Fuerza Terrestre. Esta no es la primera vez que el Ejército prueba las radios de la compañía. Hace dos años se realizaron ensayos en Toledo con el modelo Tegor Handheld. El Ministerio de Defensa tiene claro que quiere vehículos autónomos en las Fuerzas Armadas. Para ello, se lanza a incentivar su desarrollo mediante la financiación de programas de I+.D. El Ministerio de Defensa Español destina fondos a proyectos de I+.D. en el marco del programa Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas, el conocido como Coincidente. Una de las áreas de interés son los vehículos terrestres no tripulados, UGV por sus siglas en inglés. Por un lado, el Ministerio destinará un máximo de 600.000 euros a sistemas de transporte logístico de apoyo a unidades tácticas desmontadas. Estos vehículos, conocidos como mulas robóticas, sirven para el transporte de material y heridos. Algunas de las capacidades que se exigen en la convocatoria son el seguimiento autónomo de personas, el regreso autónomo al punto de origen y la detección y evasión automática de obstáculos. El sistema también debe ser capaz de ser teledirigido por un operador. Se pide un peso menor de 1.700 kilos, una altura menor de 1,25 metros y una capacidad de carga de más de 650 kilos. Por otro lado, se destinarán 450.000 euros para UGV que operen en entornos urbanos, con el objetivo de permitir al soldado una superioridad en la información por medio de una exploración segura del entorno. Se buscan sistemas que puedan operar en interiores, como edificios o túneles, capaces de subir escaleras y superar obstáculos de hasta 20 centímetros, que tengan propulsión eléctrica y cuenten con un enlace de datos seguro, robusto y fiable. Su peso debe ser inferior a 11 kilos, de esta manera puede ser transportado por un militar y su velocidad debe ser de al menos 6 kilómetros por hora. Otras áreas que recibirán financiación son el almacenamiento de energía eléctrica para altos pulsos de potencia, nuevas soluciones tecnológicas de descontaminación NRBQ y sistemas de detección de artefactos explosivos improvisados. Pronto el Ejército de Tierra volverá a tener buques de aprovisionamiento. La llegada del buque Isabel, que será recepcionado por la Armada Española, será el próximo mes de junio en Cartagena. Será por fin el próximo junio cuando la Armada Española recibirá en el Arsenal de Cartagena el nuevo buque logístico del Ejército de Tierra. La embarcación fue adquirida de segunda mano a la empresa Suardíaz y rebautizada como Isabel. Las tareas iniciales de acondicionamiento del buque ya han finalizado y actualmente se están realizando los trabajos de pintado del casco según los estándares de la Armada. La compra se realizó por parte del Ministerio de Defensa el pasado noviembre. El importe del contrato de suministros fue de 7,5 millones de euros. La adquisición fue tramitada de urgencia el año pasado tras dar de baja los dos últimos buques logísticos del Ejército de Tierra, el Martín Posadillo y el Camino Español. Este tipo de embarcaciones prestan apoyo logístico a las unidades de Ceuta y Melilla, a los peñones e islas de soberanía española en el norte de África, en los archipiélagos de Canarias y Baleares y en las misiones de Turquía y el Líbano. El nombre original de este barco era Galicia y fue construido en el año 2003 en el astillero Vigués Barreras. Se trata de una embarcación de transporte de carga rodada conocido como RORO. Con más de 6.000 horas de vuelo, el helicóptero NH-90 español ya tiene la madurez suficiente para operar en el exterior. La previsión es que el próximo junio tres aeronaves del Ejército y 60 efectivos se trasladen a Mali. El contingente español estará desplegado en el aeropuerto de Bamako, la capital del país. Participará en la misión de la Unión Europea EUTM, encargada de adiestrar a las Fuerzas Armadas del país en la lucha contra el terrorismo. Cabe recordar que España lidera desde el pasado enero esta misión, con el general español Fernando Gracia al frente de la misma. Para finalizar, infodefensa.com bate récord de visitas en páginas, superando los 3 millones durante el mes de abril. Estas cifras posicionan al medio como uno de los más influyentes del sector. En concreto, las visitas registradas han sido de 3.029.987 y las sesiones de 1.866.076 a lo largo del mes de abril. El 28% de los lectores son españoles, seguidos por el 18% de chilenos y el 10% de argentinos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Les recuerdo como siempre que si quieren una información más detallada pueden acceder a infodefensa.com y si no quieren perderse ninguna de las novedades del sector les invitamos a suscribirse a este canal.